Gigi La temática es Recuerdos Recuerdos En la temática Arranca Rusia Termina, amigo Recuerdos Estamos con la mano De la iglesia Sí, 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 sí Ahora entro en el Big Boss Te juro que entro yo Y enseguida se para el reloj Apunta acá a la cámara Apunta donde estoy yo Porque después de esta batalla No recuerdo a quién lo golpeó Así que voy a hacerlo De manera distinta Te lo juro que rufián Improvisa siempre Cada vez se afinca Sí, es demasiado obvio Solo recuerdo Quizás un sueño Te mando pa'l dormitorio Porque es demasiado obvio Quienes falla de memoria A corto plazo No voy a entender Porque me gana Pero nunca me ganó ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¿Va a la vuelta? Pillan, vayan, me largando el beat nomás La temática es universidad Universidad es la temática de la vuelta Arranca Mito Responde de Rufián Universidad es la temática Y quiero ver a todos con las manos en el aire Quiero las manos arriba de todes ¡Opa! ¡Yeah! ¡Opa! ¡Yeah! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vada! 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 Así yo empiezo Esto ni se queda tieso Con suspenso Quiero las manos arriba De todo el universo La universidad Casi que estoy por el egreso Y eso ni siquiera Pudo pasar el curso de ingreso ¿Qué le pasa? Piénsate que puede pobre Que le es un repaso Perdón Vos pasaste el afaso Hiciste el curso de ingreso Y eso fue un fracaso Vos estás recibido Porque te tiro tortazos No lo puede entender Va desde luego Desde el juego ¿Quieres un tortazo? ¿O quería huevos? Desde luego Porque yo lo sé Te lo explico Mito haga el ritmo Y te tira doscientos papetitos Yo te lo explico No sé qué le pasa Es una educación Pero educación de la infancia Su educación es una mentira ¿Qué pasa? Yo quiero estudiar Y graduarme en la matanza Vamos a poner el peso en la balanza Porque de verdad De ganarme ya no tiene esperanza Está bien Si quieres graduar en la matanza Y te moriste ahí Por tu falta de confianza Yo lo puedo hacer distinto Te respondo uno a una Y este guachín ¿De verdad? ¿Quién lo juna? Sí, ahora ya no hay sospecha Voy a la anterior Si te gané ¿Recuerdas? Gané la fecha De hecho Gané la primera fecha Y salí campeón Ahora te muestro Cómo es que este ritmo Te acunto Es universidad Y la improvisación Me jurado Sabe matemáticas Para subir mis puntos Porque son demasiadas No se me va ninguna Te lo juro Mando al dormitorio Se va pa' la cuna Queda la lluna Este te desayuna Ya te te cuma Sí Ahora matemáticas Calcula ¡Tiempo! Aplausos, gente Cuando yo grito a tiempo Ustedes aplauden Así funciona ¿Quién está lista la junta? 3, 2, 1 Pasa, mito Un fuerte aplauso Para Rufián